El suministro global de alimentos no está distribuido equitativamente y los precios están en alza. Un nuevo informe del Grupo Evaluación Internacional del Papel de los Conocimientos, la Ciencia y la Tecnología en el Desarrollo Agrícola sostiene que juntos estos factores plantean un desafío global mayor que requiere una respuesta global ahora. Más de lo mismo significa que no seremos capaces de alimentar el mundo. Más de lo mismo significa que continuaremos degradando el medio ambiente. Más de lo mismo significa que nunca solucionaremos los problemas de pobreza y de hambre. Estos pescadores de camarones filipinos son víctimas del problema. Durante los últimos 30 años, sus capturas han estado disminuyendo debido a la pesca excesiva sin regulación. En la ciudad de Kalbayok, ellos cuentan con el pescado para más de la mitad de sus proteínas. Muchos no pueden comprar comida adicional para sus familias. Por supuesto, la pobreza no es algo nuevo. En las décadas del 60 y 70, la Revolución Verde impulsó producciones con fertilizantes y pesticidas sintéticos. Pero las ganancias trajeron altos costos para el medio ambiente, la salud humana y la equidad social. El nuevo informe no solo trata de la producción y el medio ambiente, sino también de los aspectos sociales. Robert Watson es el director del informe. Algunas de nuestras conclusiones probablemente son controvertidas y no todos estarán de acuerdo con ellas. Algunos descubrimientos sobre agroquímicos o biotecnología no necesariamente tendrán la aprobación de todos. Muchos en el sector público y privado creen que el futuro de África depende de la biotecnología. Algunos cultivos pueden ser genéticamente modificados para resistir mejor a las enfermedades o la sequía, importantes en el calentamiento climático. Pero aún no sabemos cómo estos organismos modificados van a alterar la biodiversidad y el ecosistema o cómo afectarán la salud humana. No sabemos de qué forma el control de las semillas por corporaciones puede arruinar el sustento de los pequeños agricultores. ¿Acaso el énfasis en investigaciones altamente costosas no es contrario a la necesidad de soluciones de bajo costo? Un ejemplo son las técnicas agrícolas de conservación utilizadas en Honduras. Después del paso del huracán Mich en 1998, los campesinos en la región de Lempira gestionaron la alimentación del resto del país. Recurrieron a la práctica tradicional, labranza cero, que ayuda a prevenir los deslizamientos de lodo. Más de 400 expertos de variadas disciplinas han examinado el conocimiento agrícola alrededor del mundo, comenzando con métodos probados como labranza cero. La codirectora del informe, Judy Wakungu, explica esa visión colaborativa. Cada vez más, en un mundo que cambia rápidamente, necesitamos múltiples conocimientos para distintas situaciones. Entonces, los responsables de formular políticas han incrementado la búsqueda de científicos, ingenieros y tecnólogos, toda la gama de disciplinas que contribuyen a la agricultura para tomar decisiones. Lo que nuestro documento sugiere es dar mayor énfasis en aquellos que no tienen el lujo de la irrigación, áreas donde la gente es muy pobre para pagarlo, mejores semillas, fertilizantes y pesticidas. Muchos agricultores pobres dependen de cultivos comerciales como la cazaba, pero una plaga o una caída del mercado puede dejarlos sin nada. Algunos agricultores en India han regresado al tradicional mijo. Plantándolo al lado de la cazaba, reparten el riesgo y diversifican su dieta. Además, les da un ingreso adicional porque ahora están abasteciendo un nuevo y floreciente mercado de bebidas de mijo. Pero, advierte el informe, estas oportunidades dependen de los gobiernos, el sector privado y las ONGs, trabajando juntos con los agricultores, especialmente cuando aumentan los precios de los alimentos. Debido a todos los insumos y al alto precio del petróleo, se ha encarecido la agricultura. En segundo lugar, está el tema polémico de los biocombustibles. El informe se ocupa de estos biocombustibles, pero hay discrepancias como, por ejemplo, en la forma en que se debe seguir adelante. Ya vemos al sector privado trabajar con los gobiernos, con las ONGs, con la gente pobre. Pero, básicamente, todavía hay un largo camino por recorrer. De vuelta en Filipinas, el gobierno está promoviendo el uso de nuevas redes. Estas redes pueden ayudar a controlar el problema de pesca excesiva, porque dejan escapar a los peces juveniles. Los autores del informe recalcan que, como en este caso, compartir soluciones es la forma de avanzar. Lo que yo espero es que el debate genere una guía de políticas que los países y organismos internacionales puedan seguir para dirigir positivamente la agricultura en los próximos 50 años. Gracias por ver el video.